Gracias por conectarse con la información económica de Noticias Telemedellín. En pocos días comienzan las mesas de negociación para hablar sobre el salario mínimo que será fijado para el 2024 en Colombia. En el siguiente informe les contamos cuál podría ser ese análisis de esa tasa que se fijaría en el aumento del salario mínimo en el país, pero también algunas sanciones en las cuales los empresarios podrían incurrir en caso de no cumplir con ese aumento. A poco tiempo de terminar 2023 llega el momento de tomar una decisión sobre el salario mínimo para el próximo año, algo que impacta el poder adquisitivo de los colombianos, la capacidad de contratación de las empresas y sus costos laborales. Sin embargo, si usted es empresario, tenga en cuenta que puede tener sanciones por no acogerse al incremento de este. La implementación de este aumento del salario mínimo no es potestativa, es de obligatorio cumplimiento para aquellos trabajadores que deben en el salario mínimo y para quienes deben un salario integral. El no acatar esta disposición dejaría expuestos a los empleadores a investigaciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo. El incremento del salario mínimo, según diversos analistas y equipos de proyecciones económicas, tendría un aumento del 11,78% para 2024, un porcentaje que representaría un aumento de 136.681 pesos sobre la cifra actual. Es importante aclarar que el aumento del salario mínimo no impacta el reajuste salarial de los trabajadores que ganan más de este valor, pero sí involucra a quienes ganan un salario mínimo integral, esto es, a trabajadores con ingresos superiores a los 10 salarios mínimos. Este incremento plantea que los empresarios del país, en colaboración con sus equipos legales y de recursos humanos, tomen medidas proactivas para garantizar que sus políticas y prácticas se ajusten al incremento que entraría en vigor. Aunque el mercado y el Banco de la República esperaban un crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre de este año, el DANE reveló que el Producto Interno Bruto decreció en 0,3%. Este miércoles el DANE presentó los resultados para el Producto Interno Bruto trimestral, en los que se evidenció que para ese periodo la economía colombiana se contrajo por primera vez desde finales de 2020. La caída fue de 0,3% respecto del mismo periodo del año pasado. Valores negativos del PIB no se presentaban en estos niveles desde la época de la pandemia, pero también se observaron crecimientos positivos cercanos a cero en los siguientes periodos. En el segundo semestre de 2023 teníamos una variación anual de 0,4%, muy cercana a cero. La actividad económica que más contribuye al decrecimiento del valor agregado del tercer trimestre son las industrias manufactureras. La caída del sector manufacturero se dio principalmente por los sectores de hilatura, que cayó en 19,7% en la variación para el tercer trimestre de 2023. Esto se ha explicado por menores solicitudes por parte de los clientes, por los altos precios de los productos y por las altas tasas de interés. Según el DANE, otros sectores como la industria, el comercio y la construcción, que ya venían mostrando algunos datos de desaceleración, fueron segmentos que también jalonaron a la baja el desempeño del PIB durante el tercer trimestre de este año. Y otras empresas también comienzan a dar sus balances de cara a fin de año. Es el caso de Grupo Sura, quien aseguró que durante el tercer trimestre del año tuvo ingresos que crecieron cerca del 28%. Grupo Sura presentó sus resultados financieros para el tercer trimestre del año, en el que la compañía reportó ingresos por 26,5 billones de pesos a septiembre de este año, lo que representa un crecimiento del 28% en comparación con el mismo periodo de 2022. Y que en el acumulado del año, en términos comparables, creció el 35%. Ahora, considerando efectos no recurrentes, este resultado fue de 1,1 billones de pesos por temas como la transacción de la participación en Grupo Nutresa y las desinversiones de Suramericana, tanto en Argentina como en El Salvador. Para este periodo, Sura destaca el desempeño operativo de los negocios de su portafolio, los cuales mantienen la senda de crecimiento en ingresos y de la utilidad neta controladora. También queremos destacar el crecimiento del segmento de ahorro y retiro en Surasend Management y el crecimiento en primas de Suramericana en todos sus segmentos de aseguramiento, con una reducción de la siniestralidad consolidada que bajó al 55,7%. Dentro del balance, el presidente del Grupo Sura aseguró que la compañía continúa avanzando de manera positiva para dar celeridad a la ejecución del acuerdo para el intercambio de acciones de la compañía en Grupo Nutresa, operación que le permitirá al grupo fortalecer un portafolio más focalizado en servicios financieros.